Hola damas y caballeros y bienvenidos a la parte 15 del desafío infierno de Pokémon de Jazz de Gonzo ¿Cómo estáis chavales? ¿Bien? Vale, bien No vamos a entretenernos, vamos a ir directamente por los electrodes que nos están impidiendo el camino Mierda Que nos están impidiendo el camino aquí Así que vamos a por ello Emm... Emma Vale, lo que no sé es si estarán, espero que estén randomizados No, están randomizados Qué raro, qué raro, maldita sea Emm... Pues igual vamos a escapar y ya está porque... Ah, hay que matarlos Pero matarlos, en plan matarlos de todo, de matarlos Mierda No, no va a funcionar el modo vago activado Que básicamente sería huir y que... Eso funcionaba en la segunda generación que yo recuerdo Pues no pasa nada, pues así entrenamos a Ruby Fenix Oye, qué remedio Ay, qué remedio, chacho Ay, chacho Ay, qué remedio Ay, pues vamos a... vamos a... vamos a darte bien Danza espada Una danza espada Y... un envite Ya debería estar más que suficiente Vale, no nos hace mucho con la rayo carga Y... sobrevive, 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 sobrevive Es que me da mucho miedo El envite Si aprendo a hablar algún día será un milagro El envite y gneo Me da bastante miedo ¿Por cuá? Pues por el sencillo motivo de que me puedo matar a mí mismo Lógicamente Y no estamos como para buscar otro Pokémon Ahora mismo no Tenemos cuatro, tenemos cuatro, eh O sea que... Que no hemos tenido cuatro en todo el gameplay Y de repente tenemos aquí cuatro, cuatro Mierda Eh... O sea que me da zorra Bien, el electromotor sube la velocidad Y... Ah, he utilizado el levitón Yo soy retrasadísimo Maldita sea No pasa nada porque solo tiene que estar... Es que me lío cuando empiezo a hablar rápido Da igual No pasa nada porque solamente tiene ataques de tipo eléctrico Y los ataques de tipo eléctrico Pues en fin A zorra, recordemos Recordemos que zorra tenía la habilidad de electromotor Que le subía la velocidad Cuando le daba un ataque de tipo eléctrico Así que no hay ningún problema Bien Lance Por fin se ha detenido ese extraño señal Y seguro que lo hago vuelta a la normalidad Y todo queda gracia Eso, hombre Ya, ya sé que soy el puntuamo Ya, ya sé Que sí, que ya lo sé Uy, torbellino Qué mierda de M.T. Bueno, M.O. Porque... Sí, en este es M.O. Da igual La mejor M.O. de todas siempre va a ser Surf O sea que... Porque no solo es útil Sino que encima es un ataque bastante Bastante potente Que puede aprender casi cualquier Pokémon de tipo agua Y ese casi va por ti, Magikarp Sí, Magikarp Estoy hablando de ti, Magikarp De acuerdo Bien Eh... pues Zona de Team Rocket ya hemos terminado Así que lo que vamos a hacer ahora es Por fin ir a enfrentar al líder de gimnasio Tenemos dos puntos de curación Recordemos Pero no los vamos a gastar Porque vamos bastante bien Vamos a bastante bien Igual lo gastamos antes de el gimnasio de esta ciudad Vale Así que de momento vamos a recuperar vidas Y vamos a ir a enfrentarnos a Yasmina Que por cierto tenemos que subir a la... A la torre A la torre A la... a la tower Porque... Porque no le hemos dado toda la medicina todavía Así que... Mierda Es que se me hace rarísimo volar con un Inferno Ah... 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 sí ¿Por qué no? Vamos a... vamos a ir ahí Que mola Que mola un pegate Ah... sí Venga Vuela 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 Eres un mono Puedes volar No, este no era Soy idiota Ay... madre Por cierto Ya veo que os gustó la inocentada Je Ya, ya sé, ya sé Se me fue un poquito la olla Pero no, no Os juro que no me tomé nada Os juro que no me tomé nada Aún con la CAU Pero aparte de eso Nada de nada Je Pero es que me encanta Le estoy leyendo los comentarios De hecho, seguís poniendo Y me estoy partiendo la caja solamente De ver... En qué... Momento pausa No pasa nada Seguimos Vale Ay... Venga 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 Ahí está Ascensor Venga Vamos Bien ¿Qué os estaba diciendo? Ah, sí, lo de la inocentada Como veo que os ha gustado mucho Me gustaría que me dejarais en estos... En los comentarios de este vídeo Me gustaría que dejarais en qué norma os quedasteis Si no lo habéis visto, miradlo todavía Aunque ya no lo vayáis a... Ya no es el día Pero bueno Miradlo porque seguramente os va a gustar bastante Aunque sea como se me va la olla en el momento Y pensad que hay gente que se lo iba creyendo O sea... Estaba flipándolo Pero bueno Oye Me mola la idea, ¿no? Pues ya está Bueno, eso Dejadme en el comentario En el comentario de este vídeo Eh... Que... En qué norma falsa os quedasteis Y así más o menos Calculo más o menos Cuánto de credibilidad tenéis Va o va Mmm... Interesante Una zona safari abierta Oh, sí Oh, sí, sí Oh, sí, sí Oh, sí, 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 sí Oh, sí Nenes Preparados para acoger a un nuevo integrante al equipo Vamos a por él Vamos, digo yo que tiene que estar aquí Porque si... A ver, vamos Es el tío del safari Espera Hay que hablar con esta Aquí Zona safari En porrón Sí Está cerquísima Vale Sal y llevarás un periguete Perfecto No, pues ya está, ¿no? Es... Si tiene que ser súper fácil A la ruta 47 Pasa que creo que me tengo que enfrentar a... Sí, vamos a tener que enfrentarnos a gente A humanos Pero bueno, no nos van a venir mal Para el entrenamiento del gimnasio Así que vamos a ver qué tienen Un dustox Oh Tanta espada Oh, sí Dios mío Chupavidas Me ha... Me ha... Me ha amortizado Pero no Un vuelico Y ya está Más que derrotado Yanma De momento De momento Bien No me quejo Podemos utilizar vuelo En vez de tener que gastar vida Oh, Dios mío Oh, Dios mío El tipo El roca Maldita sea Vamos a ver Dátelo Que quiero subirlo Ya al nivel 10 36, perdón Y tiene contador Y tiene contador ¡Oh! El otro ¡Fuera! Está al nivel 30 No me preocupa que no sea muy efectivo contra el tipo roca Creo que me gustaría... Vale, es tan... No, es hay que entrar a la cueva esa No me gustan las multitudes Por eso ha quedado el pícnico aquí con mis Pokémon Que por cierto, esta es otra ruta, eh La 47 Fuera, coñas Esto es otra ruta Vale Tranquilidad, tranquilidad Esta es otra ruta, así que podemos capturar Si bajamos a la zona de abajo Creo que podremos pescar o algo Algo medianamente útil Podremos hacer algo Y capturar Pokémon de esta ruta Que sería la guantesita Así que vamos a intentar bajar Vamos a intentar bajar Porque no recuerdo haber ido nunca a la zona Safari de aquí De este Cuando el camino se vive Porque no acabe una dirección puede ser correcta Y tal vez la otra Robar las dos o que no sé Una escalera terrible Qué gilipollez de NPC este Madre mía O sea, no para de decir obviedades Vamos a hacer surf Zorras de surf Pokémon Vamos a poner a Donatella el primero Nuestro capturador Y segundo Pokémon del gameplay oficial Así que venga Vamos Agárrense los machos Espinda A nivel 10 Y no he capturado ningún tipo normal Así que no puedo Viarlo Qué horrible Qué terrible Qué ofensa para toda la familia Qué remedio Espera Cueva Cueva acantilado Aquí se No, aquí no va a haber Aquí no va a haber No tiene pinta de que haya Vale Me puedo saltar estos dos Ruta 47 Seguimos en la ruta 47 Vamos Sí, vale Mira qué cartelico Pero el objeto lo vamos a coger Por si acaso Vete tú a ver qué es Vale, una mierda Pero bueno Si fuera la flauta azul Aún Pero es la flauta azul 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 Tengo una idea Espera Zorra Qué velocidad tiene 51 Y Rubí Fénix Tiene más velocidad Tengo una idea Cojonuda Rubí Fénix es más veloz Y Zorra tiene Terremoto Así que Vamos a ver Vamos a ver si funciona Si no funciona Pues me tendré que ir A tomar por el saco Vamos a ello Batalla doble Que siempre suelen ser Muy peligrosas Las batallas dobles Este vale No Quiero utilizar la técnica Vamos a hacerles vuelo En Hoppip Y terremoto En todos Primero vuelo Rubí Fénix Se esquiva Tampoco afecta O sea que el terremoto Le golpea de lleno A Lodred Y lo mata Si me gusta Si me gusta Si vamos muy muy bien Y Zorra sube de nivel Y Zorra sube de nivel Y eso es lo que a mí me gusta Vale Una chachara A Hoppip Pero ya lo mata el vuelo Así que Está todo calculado Además me iba a hacer Un pájaro bravo Un Brave Bird Ah Que no lo hubiera sentado Nada bien ¿Eso es un entrenador? Vale Espera Ruta cuarenta Ruta cuarenta y ocho Pero esta que Esta que ruta es Porque igual podemos Capturar aquí Creo que sigue siendo La cuarenta y siete De todas formas Mapa 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 No tengo nada Que sea mapa Ah bueno Soy imbécil El pokegear Vale Mapa No Por el culo El hido culo El hido culo Vale Ruta 48 Podemos capturar Aunque vamos a cambiar Donatelo Por supuesto Es que no podemos Capturar sin Donatelo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Llegar al organismo Bien Ah No he dicho nada Maiztiena No Tenemos el tipo siniestro O sea que podemos Uy Inicio lento Menos todavía Ya tenemos tipo siniestro Así que podemos repetir Oh dios mío Oh dios mío Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios mío Oh dios mío No contamos como dragón Y como volador Eso si podemos capturarlo Oh dios mío Cometa draco Tiene cometa draco Tiene cometa draco Tío 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 Ay dios mío Ay dios mío Ay que tiene cometa draco Ay dios Ay que hay por favor No lo vamos a capturar No vamos a poder capturarlo Pero como lo capturemos Ay como lo capturemos Cometa draco Cometa draco Lo siento tío Pero esto está poniéndome muy de los nervios Mira roja Por favor capturalo Mira no me he saltado ninguna regla capturándolo no Vale dragón no tenemos Volador tampoco tenemos Y no sé Qué tipo lo considero Pero tengo que decidirme No sé qué nombre ponerle Qué cojones Ah dios mío Le voy a poner delta Pero Pero es que Es que me da la sensación De que he hecho algo ilegal Y no O sea Es legal Pero qué Qué tipo lo consideramos Dragón o Volador Oh dios mío 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 Volador Sí ¿No? Sí Vale sí volador ¿Tenemos un Rayquaza y un mío? ¿Pero qué cojones es ese? A ver A ver Ah 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 Madre mía Madre mía Corte fuerte Mientras que se difundye el ataque Drenadoras Un Rayquaza con drenadoras Puño bala ciclón y cometa draco Pero tío Esto es Impresionante A ver Karma Karma Guillo Karma Karma Que hemos hecho una captura Y no precisamente de un Un Pokémon así como débil No 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 De un Rayquaza Un puta Rayquaza Vale ya tenemos casi completo el equipo Bueno a Togepi creo que nos lo vamos a quitar ya porque no hay muchos más de utilizar cortes Así que Oh dios mío Oh dios mío Oh dios mío Oh dios mío Recordemos que el Rapid Hurs ahora tiene Tiene el sentencia de tipo eléctrico Así que si nos encontramos a otro Rayquaza Que igual es muy especial y no Pero Si resulta que es común Podemos encontrarnos otro Rayquaza Y ganar bastante Expedieee Expediarmos Venga Muérete Ahora es cuando tenía super guarda ¿Sabes? Creo que hubiera sido bastante curioso Dragonair Dragonair Pues si nos hubiéramos encontrado un Dragonair Yo creo que lo hubiéramos capturado Yo creo que sí Porque al final acabó Hostia Está bastante bien Vale Creo que hemos tenido suerte con el Oh dios mío Tú que no me lo creo todavía Hemos tenido suerte con el Rayquaza Porque no parece que se aparecen ahí de normal Y aún nos queda la entrada a Safari Que vaya Cuánta gente Cuántas cosas Oh punto de curación Tenemos tres puntos de curación ¿Desde cuándo no tenemos tres puntos de curación? Madre mía Punto de curación Madre Punto de curación Tenemos Esta Es La parte Sagrada Ya Venga Sí 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 Oh dios mío Sí 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 Vale Perfecto No sí Perfecto No ya Ya está Tira Madre mía No es que esto es Esto es increíble Capturado un Rayquaza Hemos conseguido un Punto de curación Es que no me lo Vale Yo creo ya Ya vale de regodearme En mi suerte De esta parte Es ¿Cómo vamos a llamar esta parte? La parte sagrada La parte La parte algo Parte interesante O algo así O sea Eh La parte de dios Está de nuestra parte Eh No eso serían demasiadas partes en uno Tenemos el tipo roca Y el tipo tierra Así que no podemos hacer Nada con youtube Adiós youtube Vamos a ver Magneton De acuerdo Nada Que creo que no se ha randomizado Eh Porque si hay un giodud Y un magneton Esto 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 No me No me indica nada bueno Si No 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 Ah Si las pokéballs Te las pone abajo Que curioso Eh Si me quiere ir de la zona Vale Devolverme las offeriballs Perfecto Oye pues 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 Joder Esto Esto ha sido una potra terrible Eh Yo no soy de muchas palabras Vale Vamos a ver Que venden por aquí Son safari es algo genial Sensacional O sin igual Oh dios mio No 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 quiero canciones Q3 Con Venga Uy no No Vale Eh Uff Ay Eh Uff Ay Venga Si 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 Esta tiene Esta tiene algo de compra Eh Vamos a comprar Ya que estamos Vamos a comprar Cinco veloz balls Por si vemos Algún pokemon Que merezca la pena Le lanzamos una Veloz Veloz Bola A primeras de vista Y ya Chicos Volando Vamos Volando Venimos Aunque espera Que ataques puede aprender Vamos a ver Que ataques puede aprender Eh Al ataque Es un ataque Bastante Bastante potente Si lo aprende No puede aprenderlo Has oculto Caramba No No creo Pero Apto Apto No Es que se me dejó Indeciso ahora Vale Vuelo Vuelo Puedo aprenderlo Por supuesto que puedo aprenderlo Pero se lo vas a enseñar Surf igual si No apto Tómatelo Como que apto Si Hidroca ¿Eh? ¿Eh? Hidroca Ah Claro Claro En la parte anterior Como tuve que rehacer todo Se me olvidó cambiar el surf Por hidrocañón Bueno Es igual O sea No pasa nada No pasa nada No pasa nada Eh No ha ocurrido nada Que tenga que mucho Si no sacrificaría Donatelo O sea Sin pensármelo dos veces Pero no ha ocurrido nada Que específicamente Haga Eso Así que Vale De acuerdo Ciudad Olivo Eh Si no era en Ciudad Olivo Vamos al líder de gimnasio Y acabamos la parte De forma épica Madre mía Que tenemos un recuaza Ay Chacho Que tenemos un recuaza Un recuaza Que tenemos Que tenemos un recuaza Ay Ay Vamos a ir Ay No me lo puedo creer Tenemos tres puntos de curación Cinco Pokémon oficiales del equipo Vamos a por ello A ver A cual ponemos el primero Yo creo agarrar A Rapid Hurts No Vamos a cambiar Vamos a poner a Donatelo Porque necesitamos Subirlo de level Subirlo del level Y es nuestro Nuestro situacional Vamos a subirlo de level Vamos a subirlo de level Vamos a por él Técnicamente El faro funciona Como una especie de gimnasio Y por eso Luego no hay No hay ningún entrenador aquí Contra el que luchar Pero bueno Dejémonos de hablar Y preparémonos para el mambo Uff Rompemoldes De acuerdo Vamos a empezar con un fuego fatuo Que aunque no tiene mucho ataque Y mucha defensa Pues por lo menos Lo vamos debilitando Porque si tiene bastante ¿Cómo se llama? Defensa Defensa especial Defensa de defensa especial ¿Por qué he dicho ¿Cómo se llama? ¿Qué he hecho? Cacho de trozo De pedazo De retraso Que me ha entrado De repente Vaya hiperpoción Seguimos con Vamos con surf Y aquí voy a Voy a restaurar Con una superpoción Los pepes Porque en total Va a hacer lo mismo O en esta Va a hacer lo mismo Da igual No da igual Da igual No, ya está Ya está Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Está Bastidón Surf Vale, vale, vale Barrocas A velocidad baja Pero no pasa nada Es Uff, uff Vamos a recuperar vida Vamos a recuperar vida Hostia de estarazo Hostia de estarazo Sí, sí Menos mal que hemos recuperado vida Chaval Y Porygon 2 Vamos a cambiar A Rapid Hurts Porque ya tiene Bastante Con lo suyo Donatello Ya ha hecho Bastante trabajo aquí Pero vamos Que este gimnasio Tiene pinta Bueno, mejor no voy a hablar Que siempre me pasa Que hablo Y luego pasan cosas Y pasan cosas No muy buenas Sigo Superdiente Y Está paralizado Madre que lo Prongió Ah Hipermoción Vale, vale, vale Una sofación Gena, 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 sofación Sentencia Y señores Espero que os haya gustado Este vídeo Vale, no voy a hablar Antes de tiempo Bueno, sí Sí, Kiko Ya toma pulo Espero que os haya gustado Protección No, no aprendo No aprendo No aprendo Espero que os haya gustado Este vídeo Vamos a ver la MT Y me despido Ya definitivamente Venga Venga Dámela Dámela Maldita sea Dámela MT23 A ver si tenemos suerte Como el resto de Absorber No Pero no pasa nada Hemos capturado un rey Tenemos una medalla de gimnasio Hemos conseguido un punto de curación Así que venga Nos vemos en otro vídeo Adiós Guardo la partida Por si acaso No vaya a ser Que me vuelva a usar lo anterior Ele Dale a guardar Agur